Lunes de cambios en combate Aunque le queda bien el color rojo a usted señorita Macarena como lo decían los conductores Podría ser que hoy veamos el cambio del año Colóquese sobre la superficie blanca señorita Qué bonito le queda ese color al lado de su reloj La señorita Macarena Vélez Es la primera, es una de las más destacadas La señorita Macarena Vélez Pasa en ese instante al equipo verde ¡Oh! ¡Ay! ¡Se lo destruyó! ¡Le destrozaron el corazón! Y ahora No le hizo nada de gracia ¡Ay, ay, ay! Una decisión muy cruel Bueno Macarena entonces Estoy honesto, cuando hacíamos el comentario de un lado para el otro Yo te juro que jamás se me pasó por la cabeza que iba a ser algo así Pero bueno No pensé que iba a suceder Los comentarios serán después mi querido Mario Uribarren y Gida Eslava Macarena rápidamente se coloca el uniforme verde porque usted ahora parte del equipo verde Dios, o sea, lo cambió para ahora empezar a reorganizar A chocolatear Bueno jefe, me imagino que este es solo el comienzo de una serie de cambios que se van a dar en este momento Así que, usted dígame, ¿a quién más convocamos? Bienvenido señor Bruno